No existen fechas definidas, pero lo claro es que desde ahora la Policía de Investigaciones cuenta con un terreno para levantar un cuartel en la comuna de Quillón. En el marco de la realización del primer Consejo Comunal de Seguridad Pública que se llevó a cabo en la localidad, se anunció que el municipio entregó casi 3.000 metros cuadrados para levantar la infraestructura. Un terreno bastante amplio, bastante útil para nosotros, con algunos matices dentro del contrato que nos permiten, nos dan un tiempo perentorio para poder hacer la construcción de un cuartel, lo cual obviamente va a ser analizado por la institución para determinar cuál es la mejor forma y cuándo podríamos estar instalándonos acá. Además en la reunión de seguridad se vieron los puntos de delincuencia de la comuna para buscar establecer los pasos a seguir, mientras que la llegada de un cuartel de la PDI no solo beneficiaría a Quillón, sino también a las comunas aledañas. Mientras en Hualquis anunció que se construirán tres nuevos condominios como este, de viviendas tuteladas para la región del Bío Bío, autoridades locales llegaron a visitar a los 23 adultos mayores que viven en las instalaciones. En la oportunidad sostuvieron que en 2016 comenzarían las construcciones de los nuevos recintos. Por su parte, en Talcahuano se desarrolló la segunda versión de la Feria de Seguridad Comunal. En el lugar se instalaron diversos stands tanto de las policías como de otros organismos de emergencia como bomberos. Aprovecharon de compartir con los choreros respecto de las precauciones, pero también las opciones que presenta cada institución. Nuevamente este año Carabineros de Chile se hace presente en esta Feria de Seguridad de Talcahuano con el fin de dar a conocer a la ciudadanía las labores que cumple Carabineros de Chile en esta ciudad-puerto. Para nosotros es un orgullo estar aquí presentes y poder compartir con la ciudadanía. Hasta el lugar llegaron cientos de personas quienes pasaron una jornada más que agradable aprendiendo sobre seguridad. La música fue parte del día de la eliminación de la violencia contra la mujer celebrada en Penco. Mujeres de distintos talleres laborales de la comuna dieron vida a la actividad que se realizó en el sector de la costanera y que buscó generar conciencia en las personas. En Chile hoy día llevamos 37 femicidios, algo que una sociedad como la que aspiramos tener no podemos permitir y la labor es de todos poder prevenir de que esta situación ocurra. Desde la violencia psicológica con la cual comienza, prevenir después la violencia física y prevenir obviamente lo más horrible de todo que es personas que mueren en manos de sus parejas o de sus exparejas. Evento importante, más considerando que en Chile cada año mueren cerca de 40 mujeres por femicidio. Estudiantes del Liceo Técnico Profesional C-25 deleitaron a los choreros con la preparación de distintos platos gastronómicos, una actividad que fue parte de la Feria de Especialidades, donde los alumnos de las cuatro carreras presentes en el establecimiento expusieron sus conocimientos a quienes pasaban por la Plaza de Armas de Talcahuano. Los niños tienen talento de sobra y eso se nota. Este pequeño chorero deleitó a los menores de la Comuna Puerto, quienes celebraron el Día de los Derechos de la Infancia, un carnaval que recorrió distintas arterias de Talcahuano. Celebrando y conmemorando, recordando el Día de los Derechos del Niño. Es importante que no solamente ellos, sino que también las familias entiendan que existen derechos de los niños y que al igual como todos tenemos responsabilidades y cosas que cumplir, los niños también tienen derecho a exigirse estas cosas. Batucadas y distintas actividades, donde los que más disfrutaron fueron los más pequeños, quienes también aprendieron sobre sus derechos. ¡Gracias!